estamos en este encuentro hoy en la vega es como parte del calendario de un recorrido que estamos haciendo a nivel nacional por relación al transporte escolar básicamente agradeciendo aquí de la presencia de los compañeros y compañeras del transporte de la vega de la compañera de transporte escolar dirigido aquí por la compañera Gloria y una colectiva que se ha encargado de eso la finalidad es que el transporte de la vega escolar no siga sirviéndose en vehículos deteriorados, en vehículos de años muy avanzados y incorporar al nuevo sistema de transporte escolar moderno con vehículos preparados para la ocasión vehículos en buenas condiciones, vehículos de un año fresco y además de esto también que tengan todas las señales que llevan, las señalizaciones como son el disco de stop pares los cinturones de seguridad en cada vehículo mayormente en diésel vehículos con toda la característica que se necesita para el transporte escolar para elevar esto al estilo de Estados Unidos y Colombia que es donde hemos hecho nosotros un trabajo base para nos prohibitar estos países en ese transporte escolar tenemos hablando con el señor presidente el viernes pasado explicándole esta situación y él se mostró muy de acuerdo en que avancemos en esa dirección para esto entonces estamos haciendo una mesa de trabajo que va a iniciar mañana con la finalidad de que ningún paraje, localidad, pueblo o provincia o ciudad quede fuera de esta cobertura de transporte escolar este transporte escolar se está dividiendo en dos fases la primera fase es que se va a hacer la ruta de transporte escolar que se va a hacer con parada establecida donde los niños van a ir llevado con su padre y el autobús lo recogerá a una hora determinada y al término de la clase el autobús vuelve a lograr esa parada y la familia entonces lo recoge y lo lleva a la cárcel la otra fase es que entonces lo vamos a hacer puerta a puerta creo que Gloria y el equipo están haciendo ahora mismo actualmente que te recogen tu niño en tu casa y vuelve y te lo llevan a tu casa ¿de cuántos vehículos estaríamos hablando? estamos hablando de un proyecto inicial de 1200 unidades unidades como esta que ustedes ven que les he traído para que ustedes lo observen en una condición excelente y con una rigurosidad en cuanto al manejo los actores de esto y los protagonistas en este caso Gloria y su equipo son los que nos representan aquí en la vega tendrán que pasar un pulsillo integrado por universidades que les van a dar los certificados de participación donde ellos van a recibir orientación sobre las relaciones humanas cómo sentar los niños el buen trato del vehículo o sea todo esto todo lo alusivo a que el transporte colapso sea duradera y autosostenible y a que elépodero se convierte als un desplazado y la que el transporte colapso sea littor que cy700 qué cierVAS y la que las recogen y la que la heats canadió su Undertale y la 回